Hola, hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa o bienvenidos y esta es la primera vez que me están viendo, me están escuchando y están visitando este canal y yo me llamo Beata y el día de hoy como pueden ver les estoy trayendo un nuevo tag este tag lo vi hace unas semanitas en el canal de Angelica Nyquist ella no es la creadora, por así decirlo, del tag, pero me gustó este tag o las preguntas, la temática, por así decirlo del tag en inglés se llama Part-Time YouTuber Tag, si no lo recuerdo bien, más bien mal o sería en español YouTuber de tiempo, de medio tiempo y no es muy largo, tiene 8 preguntitas, así que si les gustaría escuchar mis respuestas a esas 8 preguntas obviamente quédense a ver este video bueno, las preguntas las tengo como siempre, cuando es el caso, digamos así en inglés, como les acabo de decir, son solamente 8 preguntas así que si no me extiendo demasiado, no debería hacer un video de 40 minutos, digamos así y nada, vamos a empezar, estaré traduciendo aquí directamente no tengo las traducciones de las preguntas del inglés al español pero pues vamos a ver qué tal me va, ¿verdad? y la primera pregunta es, dice, ¿cuál es tu ingreso principal? bueno, son varias preguntas en la primera pregunta ¿cuál es tu ingreso principal? si tienes el trabajo de tiempo completo eres estudiante, o sea, padre, supongo que quiere decir si tus padres te apoyan, no sé, te mantienen todo esto o sea, cuéntanos, ¿no? dice y yo soy traductora y este es mi ingreso principal por así decirlo, traductora de freelance, digamos así o sea, no trabajo en una empresa o cosas así o sea, no tengo que ir a una oficina o cosas así y este, y ese es mi principal ingreso la pregunta número 2 dice ¿qué es lo que te animó, por así decirlo? o ¿qué es lo que hizo que quisieras abrir tu canal, ¿no? empezar tu carrera youtubera y este, o sea, empezar tu vida aquí en YouTube por así decirlo, abrir tu canal en YouTube y este, fue, este, fue hace mucho, obviamente hace mucho tiempo y este, yo de hecho, YouTube lo empecé a ver por otras cuestiones de salud, por así decirlo porque estuve buscando porque yo no sabía para qué servía en aquellos tiempos no sabía para qué era YouTube sabía que existía, pero nunca me había metido luego, no sé, creo que por ahí por ahí había escuchado que se podía escuchar música y es lo que yo empecé a buscar este, fue música relajante, digamos así y este, porque pues, digamos que por mi salud lo necesitaba y este, y luego recuerdo que pues entre que escuchaba la música y todo, buscaba música así como de relaxation, ¿no? este, me empezaron a dar como que videos sugerencias de videos, este, al lado como lo hace siempre YouTube y uno de los videos, el primer video eso, no sé, lo tengo muy bien grabado es de Carol o sea, de belleza me refiero que vi que es Makeup City Pop creo que desde hace un rato ya no sube videos pero tiene Instagram y ahí sí sube contenido y este, y pues me metí a ver, ¿no? este, pues de qué se trataba, digamos así porque creo que era de maquillaje un maquillaje muy bonito que me llamó la atención básicamente y este, y pues nada, de ahí empecé a ver sus videos luego estuve descubriendo poco a poco digamos otros canales primero en español, luego en inglés y todo esto y descubrí todo el mundo, digamos así y así duré que será como un par de años o cosas así de hecho después de unos meses abrí un canal y con esa idea no me acuerdo si subí algo o no subí pero bueno luego volví a abrir otro canal que es este y este, y ah, bueno, en otro canal también hacía otro tipo de videos pero más como videos de música por así decirlo este, y luego abrí este canal y dije, pues no sé como que me gusta la idea de poder compartir cosas que me gustan a mí porque entre mis amigas realmente a nadie, por así decirlo este, en modo general a nadie le interesa la temática o el tema de la cosmética el maquillaje y todo esto mis amigas básicamente lo que usan pues es el rímel tal vez un gloss o un labial y de hasta ahí puede ser que base de maquillaje alguien use pero básicamente no son de hacerse muchos maquillajes, ¿no? entonces dije, ah, bueno pues es una buena manera tal vez este, de compartir lo que me gusta a mí y también pues poco a poco ir tal vez descubriendo cosas nuevas este, productos nuevos ir aprendiendo y todo esto y pues fue así digamos que que yo decidí abrir mi canal la tercera pregunta dice de qué se trata tu canal dice si te enfocas digamos que en un solo tema o haces o cubres diferentes temas y pues al principio yo hacía videos solamente de de cosas de belleza de maquillaje y todo esto y de repente pues también hacía uno que otro videito como de cocina digamos así ahora pues trato de ir variando digamos así este, tengo muchos obviamente mucho contenido de belleza de maquillaje o sea, hago hago tutoriales hago reseñas y todo esto pero también hago tags como es este o sea, el caso de este video de vez en cuando también empecé hace qué será un año y medio o por ahí tal vez o dos ya subir de vez en cuando videos sobre sobre Lituania o comparando Lituania con México ya que soy lituana y vivo en México y pues ahí voy compartiendo mis experiencias o las experiencias también de algunos otros lituanos u otras personas digamos así que pues coinciden nuestras experiencias u opiniones u opiniones u opiniones digamos este sobre o sea sobre la vida en México y en esos videos pues digamos que trato de de que la gente conozca también un poquito mi país porque pues está muy muy lejos obviamente y básicamente se sabe poco de este lado del mundo sobre mi país y pues no sé si les gustan porque no todos los ven tanto digamos no siempre no todos reciben tan muchas vistas o no como los primeros tal vez pero pues de repente la gente si se pone en contacto conmigo conmigo porque encontró alguno de esos videos y les sirvió a esa persona o esas personas les sirvió o sirvieron esos videos y pues entonces hago esos videos de vez en cuando todavía voy subiendo videos de de cocina digamos este cosas que voy este inventando yo este cosas de cocina lituana cosas que o sea recetas que voy descubriendo y que me gusten y todo esto entonces o sea si es muy bastante variado digamos que en mi canal la pregunta número 4 dice siempre supiste que youtube sería digamos solo como un ingreso extra o en algún momento quisiste que fuera tu trabajo de tiempo completo y puedo decir al 100% de que nunca quise o nunca se me pasó por la mente que podría hacer mi trabajo este de tiempo completo ni tampoco lo es ahora en este momento y dudo y ahora sí que en mi caso dudo que algún día lo sería y realmente no esto digamos que no me pone triste para nada porque realmente siento este en general obviamente así es en el mundo pero siento que youtube es algo muy muy inestable por así decirlo y cualquier trabajo tal vez lo es digamos así pero supongamos si eres ingeniero y X compañía en la que estás trabajando y ya no te quiere pues vas a otra compañía este y ofreces tú digamos que tus conocimientos tu experiencia y todo esto y no pasa nada por así decirlo puede que no sea tan fácil ¿no? obviamente no siempre es así de fácil pero este como que hay varias opciones normalmente en el caso de youtube si fuera este mi trabajo el trabajo de cualquier persona a tiempo completo que sí si lo es en el caso de algunas personas siento que este si se acaba de algún día youtube o sea porque en youtube es aquí hoy eres este estás en la cima y recibes miles o millones yo que sé y mañana puede que todo cambie ¿no? este y no existe otro youtube al menos en este momento en el año 2020 no existe otro youtube o sea algo parecido a youtube o al menos yo desconozco donde tú puedas decir ah pues aquí ya no me quieren voy allá con mi conocimiento y allá en tres días ya me hago o sea una estrella pues no verdad digamos así y entonces este nunca se me pasó por la cabeza que podría ser llegar a ser mi trabajo de tiempo completo y como ingreso extra si no voy a mentir y no voy a decirles que nunca he recibido ningún centavo de youtube si pero en esos que creo que ya van a ser como ocho años este año este que llevo aquí como mucho en todos los ocho años he recibido que será como unos cuatrocientos dólares en los ocho años pongamos este que que cincuenta dólares al año este entonces pues y si lo dividimos en los meses que un par de dólares al mes como mucho así que no puedo yo vivir de de youtube obviamente de vez en cuando como una vez al año recibo dinero o dos como mucho pero no son cantidades que digas ay no si ahora ya puedo dejar de trabajar que a mí me gusta mi trabajo así que no me no me quejo pero no este nunca pensé que podría llegar a ser mi trabajo de tiempo completo ni nunca quise y pero este el ingreso extra que recibo pues tampoco es para tanto la pregunta número cinco dice como es tu horario tus horarios cuando grabas cuando editas pues este antes de tener a mi hija pues tenía realmente básicamente casi todo el día para grabar editar hacer lo que yo quisiera digamos así y ahora básicamente ya últimamente este cuando era más chiquita pues tenía tantito más de tiempo o sea más horas en el día pero ahora básicamente tengo solamente como dos horas a veces menos a veces un poquito más pero aproximadamente dos horas al día o el día que yo quiera hacerlo digamos así este o decido hacerlo este para grabar y es lo único que yo hago normalmente solamente grabo y este y luego al día siguiente por ejemplo edito o si puedo ese mismo día luego hago así este que no está bien pero este yo me me lo arreglo digamos así cuando estoy haciendo traducciones y que son cosas muy técnicas digamos así a veces hay como digamos que por así decirlo como códigos que tienes que poner y este es algo automático no tienes que estar pensando muy bien a la hora de hacerlo simplemente vas copiando los numeritos del documento original a la traducción y este pues no necesitas o sea mucho cerebro por así decirlo para hacerlo este entonces a veces voy editando videos al mismo tiempo o sea voy escuchando mis videos y los voy editando para agilizar digamos que el proceso pero si normalmente es así de que un día grabo al día siguiente o cuando pueda este porque a veces al día siguiente no puedo este edito por eso siempre grabo videos con tiempo y porque no tengo mucho tiempo para hacerlo todo en un solo día y este subirlos digamos el mismo día la pregunta número 6 dice como bueno básicamente casi que contesté a la pregunta ya dice como organizas dice tu canal planeas los videos con tiempo o sea con anticipación o simplemente los grabas cuando tienes ganas de hacerlo y yo los voy planeando con tiempo este normalmente digamos que no es que los esté planeando pero los voy grabando con tiempo a veces hay cosas que de repente surgen y de repente tengo ganas de hacerlo ya digamos así y subir ese video lo más rápido posible que tampoco lo subo al día siguiente de todos modos pero si me organizo de esa forma o sea yo todos mis videos los grabo con tiempo para no volverme loca porque yo no puedo hacerlo de que hoy me senté a grabar ahora lo voy a editar y ahorita mismo lo voy a subir no me es posible las personas que tienen el lujo digamos de hacerlo pues que bueno disfrútenle pero en mi caso es imposible la pregunta número 7 la penúltima dice que piensas que opinas sobre los videos patrocinados en YouTube dice alguna vez lo has hecho o lo harías en tu canal y yo no tengo nada en contra de los videos patrocinados o post también puede ser publicaciones en Instagram en Facebook donde sea siempre y cuando la persona sea honesta digamos así no es así de que ah mira te doy este producto y tú di que te gusta y recomiéndolo y ya y yo nunca en mi vida he probado este producto y digo pues si está bien dame mil dólares y te lo digo o más digamos así porque algunos cobran un buen y entonces digo a ver o sea tú solamente quieres el cheque y y y que tal pues las personas que te están viendo este están confiando en ti y no sé como que no sé pero o sea yo no estoy en contra de los videos o publicaciones patrocinadas cuando la persona puede ser que el producto sea nuevo para ti pero que tú lo uses por un rato sea base de maquillaje sea no sé una crema yo que sé este o no sé plancha para el cabello porque no tampoco solamente hacen videos patrocinados de maquillaje entonces este o sea tú usa el producto úsalo más de una dos o tres veces para que te hagas de una idea digamos así este si te gusta si te sirve si es algo para ti o no si es algo que pues podrías recomendarle a tu público y entonces haz el video este patrocinado obviamente posiblemente las cosas no funcionen igual digamos este de como yo lo estoy imaginando porque nunca ahora sí que nunca lo he hecho si algún día que lo dudo este digamos que esto pase de que alguna marca me diga este por favor este puedes hacer el video patrocinado de X producto pues ya veremos pero este posiblemente sea algo mucho más complicado de lo que yo yo me lo estoy imaginando pero digo yo este sinceramente no haría ningún video patrocinado de algo que nunca en mi vida he usado o lo he usado una o dos veces y realmente tengo una idea muy mínima sobre el producto porque siento que pues no es no ser honesto con la gente que te está viendo así que bueno digamos que no estoy en contra de los videos patrocinados pero siempre y cuando sean las personas sean honestas y la última pregunta es ¿cuál crees que es el mayor reto de hacer youtuber a medio tiempo o sea como no tu trabajo de tiempo completo digamos así y pues para mi en mi caso digamos así principalmente es el tiempo falta de tiempo pero y aunque fuera trabajo de tiempo completo pues en este momento por lo menos este para mi lo complicado es tener tiempo encontrar tiempo porque ganas casi siempre tengo si de repente se me baja digamos que la pila por así decirlo de repente se me baja el ánimo pero este ganas casi siempre tengo de grabar de probar nuevos productos de compartirles mis opiniones de compartirles alguna recetita por ahí de hacerles un nuevo video sobre lituania o sobre mexico lituania o sea siempre tengo ganas o casi siempre tengo ganas de grabar lo más complicado para mi sea trabajo a medio tiempo o de tiempo completo este es el tiempo y pues nada hasta aquí este video hasta aquí este tag espero que les haya gustado que les haya gustado escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag si les gustó alguna preguntita si ustedes hacen videos también aquí en youtube por favor contesten a la pregunta que les gustó más en los comentarios o si tienen alguna pregunta para mi la que no está en la lista de las preguntas de este tag pues me la pueden dejar en los comentarios y nada yo les pido que les den le den me gusta al video también le den clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo que compartan este video en sus redes sociales síganme en mis redes sociales suscríbanse a este su canal comenten cosas bonitas y ahora les mando muchos besitos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye bye